Estoy muy contenta de esta fantástica oportunidad que nos permite escuchar los testimonios de personas, hermanos, laicos y laicas que trabajan en este contexto de la economía de Francisco. Y que han estado presentes durante esta reunión internacional y les agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia. El webinario se le ha nombrado así como lo quiso Francisco, Economía de Francisco, dándole un alma a la economía. Y no es una casualidad que Francisco eligió a los jóvenes para este mensaje. Por lo tanto, yo que no soy una joven, les invito a todos y todas aquí presentes a ponernos a la escucha. Una escucha profunda de nuestros hermanos y hermanas que participaron en este gran miten y también tendremos un espacio para el diálogo. Pero les pido que podamos ponernos a la escucha de sus experiencias, sus sueños. Y nuestra tarea es la de dejarnos cuestionar por todo lo que nos vayan compartiendo y ver cómo aplicarlo a nuestras realidades para que la economía de Francisco no sea solo para los que participaron en el gran miten, sino una invitación para todos y todas para que esta economía ya no mate, ya no sea una economía que mata, sino que traiga fruto, que dé fruto y que lo den abundancia. Empezamos a nuestra apertura normalmente de manera diferente. Normalmente abrimos con oración. Esta vez lo hemos pensado haciéndolo, la oración la hemos pensado con un video que introduce a lo que es Economía de Francisco. Jóvenes economistas, empresarios y personas que quieren cambiar el mundo dando una nueva alma a la economía. Como vieron, era una música muy movida porque fue preparado por jóvenes, así que esto lo explica todo. Yo voy a empezar. Deseo que empecemos inmediatamente para que no perdamos tiempo y le daría la palabra a la hermana Sheila Quincy. Le pido a Ricardo que me ayude nuestro técnico para poder mostrarles a la hermana Sheila, la hermana Sheila Quincy, que todos conocemos. Es una hermana franciscana, la cual es coordinadora internacional de la campaña de la whisky, sembrar esperanza para el planeta. Pero no solo es y hace esto, sino que también está muy comprometida y lo está al cien por cien en una misión integral en favor de la ecología. Y ella intentará ayudarnos a entender qué conexión existe entre la economía de Francisco y lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. Con relación a la plataforma, la datos y yo creo que tenemos todos claro que el Papa Francisco tiene una rompa de cabezas que él tiene muy claro en su mente. Somos nosotros los que de hecho aún no tenemos claro cómo cómo se compone este rompecabezas. Por lo tanto, le pedimos a la hermana Sheila que nos ayude con su experiencia para que lo entendamos también nosotros. A usted la palabra, hermana Sheila? Bien, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta será una sesión muy interesante y desafiante, donde compartiremos experiencias sobre la economía de Francisco y también cuestiones relativas a la plataforma de acción a la datos y también compartirles el trabajo de las hermanas. Entonces voy a compartirles mi presentación para que podamos seguir caminando juntos. Todo está conectado o interconectado. Parece que hay un problema técnico con la presentación. Hoy sí. Entonces el Papa Francisco nos ha ayudado a entenderlo todo y de alguna manera ha unido a toda la familia, ya que él sabe que cuando esto pasa, todo cambia. Cuando la familia trabaja juntas, por lo tanto, él dice vengan, participen en lo que es la restauración. Por lo tanto, aquí ven la economía de Francisco, la datos y la plataforma de acción, la datos y y esperanza sembrando esperanza para el planeta. Son todas realidades que quieren de alguna manera implementar y actualizar la datos. Sí, aquí ven la reunión que recién se celebró de la economía de Francisco en Asísis, que es la casa, el hogar del amado Francisco y que nos invita a abrir nuestro espíritu hacia la pobreza, los pobres, el medio ambiente. Y la verdad que nos invita a darle una alma, a darle un alma al planeta, es darle vida a nuestro planeta, algo que nos llama a hacerlo juntos. Por lo tanto, la economía, de hecho, es también parte del sector. Tenemos siete sectores en la plataforma de acción de la datos y por lo tanto, como pueden ver, el sector o el área de economía que aquí está representado con la economía de Francisco. Y luego tenemos diferentes áreas que también se tratan y que de alguna manera están conectados como hospitales, instituciones educativas, las parroquias, el trabajo, la labor diocesana, las familias, porque ellas también están implicadas en influenciar muchas áreas y luego las organizaciones y los órdenes religiosos y religiosas, que también explicaré más cómo interactúan con los jóvenes y pueden también ser agentes de cambio. Y claro, diferentes grupos que hablan de cambio sistemático. Estas siete áreas, de hecho, intentan colaborar y están interconectadas y lo que quieren es poder generar un cambio en este mundo. Y luego tenemos siete objetivos de la datos y por lo tanto, cada área, de hecho, hace su parte. Y en el intentar alcanzar esos objetivos, objetivos generales, que son parte también de la economía de Francisco, del plan de la economía de Francisco. Es necesario decir que puede seguirlo en línea y participe en todo lo que se realizó. Y esa experiencia enseñó muchísimas cosas. Se ve cómo están comprometidos de cara al futuro. Las experiencias concretas fueron muy profesionales, muy implicadoras y muy dinámicas. Y creemos que este tipo de espíritus, ser parte de estos objetivos es muy importante. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que de alguna manera los objetivos generales nos llaman a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Y es fundamental para nosotros que este cambio que lideramos nos lleve a una mayor resiliencia y un mayor empoderamiento de las comunidades. Pero, ¿cómo logramos hacer todo esto? Pues lo hacemos a través de la economía. Lo que ha sido muy claro en el mensaje del mitin economía francés y también es un mensaje claro para todos nosotros a través de nuestro testimonio, a través de la educación y a través de la espiritualidad, que también es lo que alimenta nuestras vidas. Estos son los fundamentos de los siete objetivos que intentamos alcanzar para poder hacer la diferencia. Por lo tanto, la economía de Francisco tenía un mensaje, un mensaje de esperanza y de cambio. Por lo tanto, vemos de aquí una conexión con lo que de hecho hacía Francisco y lo que estamos haciendo nosotros como religiosos y religiosas. El Papa Francisco y nosotros religiosos y religiosas. Queremos un mundo mejor, una mejor, una economía mejor, más justa. Queremos equidad para todos, justicia para todos. Y también queremos ser proféticos. O sea, queremos tomar una posición y hacer que las personas reconozcan esta posición y también que rindan cuentas por lo que hacen y sus decisiones. Y es lo que intentamos hacer con la plataforma, la datos y los objetivos. Y aquí también hemos mirado algunos de los puntos de la doctrina social de la iglesia y ver cómo podemos aplicar esos principios. Queremos ser, por lo tanto, también líderes en este cambio para una realidad que todos compartimos. Los valores que compartimos, como los derechos humanos, tienen que ser respetados. Y luego también los valores tienen que ser importantes en todas las áreas, como la economía. Y también todo esto tiene que ser visto desde una perspectiva global. Lo que estaba muy claro al tener tantas personas y tantos jóvenes reunidos en Asísis de todo el mundo. Cada país tiene que reconocer el trabajo digno para toda persona, para que la economía pueda crecer. Y también hay que tener un respeto para los recursos. Los recursos no tienen que ser explotados ni robados de las comunidades. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que respetar las comunidades. Por lo tanto, es un mensaje cohesivo, completo, que de hecho nos implica a todos. Por lo tanto, tenemos personas que se han reunido, que son empresarios, que son agentes de cambio, que quieren cambiar la realidad, que quieren cambiar sus ciudades, sus aldeas, sus pueblos, y quieren cambiar la realidad del mundo. Por lo tanto, mirando a los proyectos de los empresarios, hablamos de agricultura con sistemas alimentarios sostenibles y también escuelas técnicas y vocacionales, por ejemplo, como la de Zambia, donde se intenta promover este enfoque. Así podemos ver cómo de hecho ya se está realizando en parte lo que es el proyecto de la economía de Francisco. Y también pensando en la democracia, también pensar cómo desarrollar las raíces de esta flor, de esta planta, y qué hacer para poder hacer que los valores sobre la justicia, el medio ambiente, la protección del medio ambiente, y otros sean incluidos en los programas de nuestros políticos. Y también pensar cómo todo lo que nuestros políticos se realiza a nivel de pobreza, vida, estilo de vida, energía, justicia, finanza, todo lo que tiene que ver con la humanidad y la agricultura, de hecho, viene realizado. Esta foto, estas imágenes muestran dinamismo, acción, todo lo que estos jóvenes han representado en las ciencias. Por lo tanto, nosotros religiosos y religiosas también estamos llamados a ser parte de este recorrido, y sembrando esperanza por el planeta también nos hace entender lo urgente que es reunirnos, unirnos y trabajar juntos en favor del medio ambiente, pero no solo, también pensando en la economía, la economía que afecta a todas nuestras vidas. Hace un par de años los superiores y las superiores generales de las congregaciones de hombres y mujeres se comprometieron afirmando esto de manera unánime, y nos hemos comprometido, por lo tanto, a una conversión comunitaria y queremos caminar juntos de manera organizada, coordinada, para dar una respuesta concreta al llanto, al grito de la tierra y de los pobres, usando nuestras realidades y lo que tenemos a disposición como herramientas para alcanzar ese objetivo. Y como pueden ver, aquí tenemos los objetivos de la plataforma de acción, la Datosí, que de hecho apoya este esfuerzo, como lo hacen ustedes en todas partes del mundo, y como lo hacen todos los participantes a la economía de Francisco. Y luego, unos años más tarde, tenemos religiosos, religiosas, sacerdotes, y también miembros de las varias órdenes y congregaciones que son parte de lo que es el comité organizativo, de esta plataforma, la Datosí, esto demuestra el compromiso que cada uno quiere llevar adelante. Por lo que se refiere al carisma, estamos llevando adelante lo que es el carisma, el carisma franciscano, dominicano, o el de los jesuitas. Tenemos todos diferentes carismas que queremos llevar adelante y que viven en nosotros, y hay que volver a los orígenes de estos carismas, lo que da nueva vida y nueva fuerza a nuestras misiones, para que podamos tomar nuevos compromisos, enfrentar nuevas realidades, y también buscar nuevas formas de sinergia para poder mirar juntos concretamente qué podemos hacer, por lo que se refiere a la economía, de la ecología, la economía integral, la ecología integral, qué podemos hacer juntos, colaborando, y junto a los religiosos y las religiosas en todo el mundo, en esta realidad de las acciones de la Sembrar Esperanza para el Planeta. Aquí tenemos representadas acciones diferentes en varias partes del mundo, ayudando a los refugiados y los migrantes, para que nadie quede excluido la educación a la ecología, para poder ser inspiración para otros, para que otros entiendan qué es necesario hacer, para poder mejorar sus vidas, acciones en favor de la reducción del cambio climático, respecto de la biodiversidad, cómo poder mantener vivas algunas de las especies que se están extinguiendo y que necesitan, por lo tanto, nuestra protección, y luego acciones concretas para que las personas, para sensibilizar a las personas, para que entiendan qué pasó a nuestro planeta y qué hacer, para poder seguir, para que el planeta pueda seguir vivo y que los seres vivientes en el planeta también puedan seguir viviendo en él. Por lo tanto, aquí tenemos a los países representando los países involucrados en los varios proyectos. Tenemos material en inglés, francés y español, también en italiano, pero sobre todo tenemos aquí las necesidades de los países específicos por continente, y luego ponemos también las acciones concretas que se están realizando, y luego las hacemos una evaluación, y esto es lo que hacemos de manera sistemática. Y lo hemos pensado eso para que ustedes puedan seleccionar cualquiera de estos iconos y luego encontrar una forma concreta de involucrarse. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Están tratando el tema de la biodiversidad, están haciendo un plan de gestión, o están desarrollando otras realidades, cuestiones que se pueden identificar y a las que uno puede unirse. Aquí, por ejemplo, recién antes de que se celebrara la economía de Francisco, tuvimos la caravana de América Latina, y por lo tanto se tuvo una conversación con nuestros religiosos y religiosas aquí en Roma sobre el tema de las caravanas, y que nos contarán qué estaba pasando en esta economía resiliente. Y fue un buen intercambio donde nos alumbró, nos iluminó la importancia de trabajar juntos. Y Catalina, que está aquí con nosotros, nos hablará. Ella fue la que tomó esta foto sobre este momento de diálogo y nos dirá cuáles son las cosas que trataron. Entre algunas de ellas fue la economía de Francisco y quisieron mencionar a Chiara, a Santa Clara, ¿no? Porque ella es mujer y de alguna manera representa una realidad que la economía muchas veces olvida. Y bueno, nos darán más información luego. Y aquí ven a Catalina, que trabaja también en nuestra oficina. Por lo tanto, ven que ya existe un intercambio sobre lo que es importante para los jóvenes y también qué podemos hacer para trabajar juntos. Ya que la cosa más importante es esta conexión, esta interconexión. Ella aquí está hablando de la paz y la no violencia. Algo muy importante para nosotros. La paz, la paz que está a la base de la creación. Y aquí presentó un punto muy de amigo. Dijo que, de hecho, la única guerra que no estamos luchando es la que necesitaríamos luchar. Y se compartió lo que está pasando en el mundo y las dificultades, las violencias que existen en varias partes del mundo. Aquí varios jóvenes han compartido su experiencia. Quiero agradecerles por participar, por escucharme, por participar en esta conferencia y espero podamos encontrar nuevas maneras de poder encontrar nuevas soluciones y trabajar juntos para hacer este mundo, un mundo lugar, un mundo con un alma donde podamos realizar que el Señor vive aquí con nosotros en una realidad cósmica. Ya que existe una sensibilidad cósmica que tenemos que reconocer mirando nuestro planeta al mirarle, porque se nos ha pedido que cuidemos de este planeta así como el Señor lo desearía. Y esto es a lo que estamos llamados. Y gracias a los jóvenes que son nuestro futuro, que están haciendo todo lo que puedan y que han aceptado este desafío. Gracias y que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, hermana Sheila, por tu presentación, por tu pasión, pero sobre todo por la misión que se envuelve y que llevas adelante con tanta energía. Y también gracias por habernos ayudado también a tejer y de alguna manera a interconectar estos temas y también hacerlo a través de nuestra espiritualidad y nuestro carisma, ya que así podamos recibir o tener la energía y la fuerza para poder dejar una huella en este mundo, para que cada una de nosotros y nosotras pueda dejar su huella individual. Y también con nuestras organizaciones. Bueno, ahora seguimos con nuestros testimonios del día. Quisiera ahora presentarles a todos nuestros oradores de este webinario, pero antes quisiera recordarles que la economía de Francisco es un evento que se realizó este año y se hizo de manera presencial. Pero que de hecho se ha ido realizando desde hace muchos años. Son varios los testimonios que nos dirán que de hecho es una experiencia que se ha llevado adelante desde hace mucho. Me parece que se lanzó después del sínodo con los jóvenes al encontrarse los jóvenes con el Papa Francisco. Y fue un recorrido, un recorrido que no termina hoy con esta experiencia en Asís, sino que sigue como binarios y encuentros y con lo que ellos han llamado aldeas o villages. Y de alguna manera esto nos da algunos matices que creemos ser muy interesantes. Vamos a presentar nuestros oradores con las congregaciones a las que pertenecen y algunas características. Pero en el chat les pongo el enlace de nuestra página web donde encontrarán también sus biografías. Quisiera empezar con la hermana Claudia. Le pido a Ricardo que me ayude para mostrarles la cara de la hermana Claudia, a la hermana Claudia María Mundo. Es una hermana franciscana de Santa Filippa Mareri y vive en Asís. Gracias Claudia por haber aceptado estar aquí y participar representándonos. La UIS apoyó parcialmente la participación de cinco hermanas, que son las que les presentamos aquí hoy. Luego tenemos a Catalina, una laica. Catalina Salomé Hinojosa de Ecuador. Pero ella de hecho trabaja y colabora con Sheila en la Oficina de Justicia y Paz aquí en Roma. Y también ha sido parte de este proyecto desde el principio como laica. Bienvenida Catalina y gracias por estar aquí. Gracias y hola a todos. Y luego tenemos a la hermana Mary Pavo, que no sé si está conectada. Le pido a Claudia que me ayude. Vamos a ver si la encontramos. Si la encuentran, Ricardo puede identificarla y puede evidenciarla. Y luego tenemos a la hermana Mariana, Mariana, Mariana Eva. La hermana Mariana Eva pertenece a la congregación de Jesús. La congregación de Jesús, las ejotas. La verdad que no recuerdo. Discúlpame, no recuerdo dónde eres. Es de Romania ella. Hola a todos. Discúlpame, Mariana, por no recordarlo. Bienvenida y gracias por toda la labor que hiciste en estos días. Y también tengo la alegría de presentarles a Mariana, francesa, laica. También colabora aquí en la UIS, en el proyecto Tali Takuma. Y ella también ha participado en este evento. Gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros y por todo lo que has hecho. Gracias, Patricia. Y hola a todos. Seguimos con la hermana Juliana. Disculpen la pronunciación de la congregación Hermanas de Notre Dame de Namur. Pertenece a esta congregación y es de Kenia. Hermana Juliana, esperemos poderte escuchar. Puedes encender el micrófono para ver si te escuchamos. Bienvenida y gracias por toda tu labor y todo lo que has hecho en estos días. Puedes encender tu micrófono, por favor, y ver si te escuchamos. Hola a todos. Sí se le escucha. Muchas gracias. La hermana Juliana recibió la visa para llegar a Italia pocas horas antes de que saliera el vuelo, que saliera el avión. Así que fue un milagro que pudiera venir. Y luego seguimos con la hermana Annette. La hermana Annette también pertenece a la congregación de las IBBM y es de la India. Hola a todas. Bienvenida. Suaranu. Bienvenida, hermana Annette. Y gracias también a ti por todo tu trabajo. Me parece que no hemos encontrado a la hermana Mary Tabor. Entonces, si se conecta más adelante, pues le daremos la palabra. Ahora quiero darle la palabra a la hermana Claudia, la cual nos puede ayudar y nos puede introducir un poco a lo que fueron a lo que fue el trabajo de estos tres días. Y también un poco lo que salió de esto. Gracias a ti la palabra, hermana Claudia. Gracias, gracias. Y antes que nada, si yo pertenezco a las hermanas Franciscana de Santa Filipa Mareri, como tú recién dijiste. Y vivo en Asís, donde de hecho dentro de poco terminaré mis estudios de teología. Antes de entrar en el convento, de ir al convento, estudié economía. Y por lo tanto, estos pocos días que fueron muy intensos, me hicieron recordar mucho lo que había estudiado. Cuando entré, antes yo, como dije, había estudiado administración de empresas y luego había dejado todo. Y para mí, la economía Franciscana es como el céntuplo, el céntuplo de Dios, la fidelidad de Dios. Y reconocer que todo lo que nosotros dejamos atrás, luego se nos lo devuelve en el momento menos esperado. Por lo que se refiere a relaciones, encuentros y también proyectos de vida. Como tú decías, Patricia, con los demás participantes, habíamos esperado con mucho anhelo este encuentro. Estar en este momento de manera presencial. Y nunca hemos dejado de caminar juntos. No obstante, la pandemia parecía que la pandemia iba a ser un obstáculo. En cambio, fue algo, una oportunidad para empezar un nuevo recorrido. Empezaron varios cursos sobre la economía. Y cuando yo estaba en la universidad, había vivido, había pasado por una crisis, una verdadera crisis. Ya que en ese entonces recuerdo muy bien que como dentro de mí había como una lucha. Estaban estas teorías económicas muy lindas, pero luego los pobres me parecían que quedaban siendo pobres y no había solución. Y fue ahí que el señor como que identificó este deseo dentro de mí. Y de hecho, la aldea en la que yo participé, digamos el grupo, era el grupo que se dedicaba a las desigualdades. Y por lo tanto, es un tema que trató mucho la pobreza, tema muy cercano a mi corazón. Y en la primera página del cuaderno que se nos presentó, había una cosa que estaba escrita que quisiera compartirles. Altísima pobreza, pobreza muy alta, alta. Solo ella, tan alta que nos permite ver el cielo. Y lo vimos, realmente lo vimos y fue maravilloso. El Papa Francisco a menudo vuelve a ser ese ejemplo. El ejemplo y la experiencia de Francisco de Asís. Que de hecho, al casarse con la señora pobreza, como que pudo ver al cielo. Pero él no solo abrazaba a los leprosos y daba a ellos lo poco que tenía. Sino que él también sentía que tenía que ser uno de ellos, compartir sus dolores. Y también los grupos. Esto fue algo que surgió con mucha fuerza. Se notó como nuestra forma de relacionarnos con los pobres. Es algo que realizamos con una actitud asistencial y no generadora. Y que muy a menudo nos pone por encima del pobre. Y en cambio, lo que dijimos que queremos hacer y eso es lo que quiero compartirles. Que deberíamos hacer un paso más. Quisiéramos o desearíamos que pudiéramos hacer una manera de compartir la vida. Ya que tenemos que poder tocar a Cristo, tocar su cuerpo herido. Y el Papa Francisco nos invita a mirar al mundo a través de los ojos de los pobres. Y en esos días, eso fue lo que intenté hacer. Pensar que lo hago esto no por ellos, sino con ellos. Crear espacios para volvernos amigos con los pobres. Para entrar en las relaciones. Para escuchar lo que necesitan. Para poder también permitirles a ellos con sus dones, su unicidad, salir. El Papa Francisco decía que si ustedes comparten con los pobres su vida y se vuelven sus amigos, también podrán compartir lo que es el premio. Porque, de hecho, el Señor dijo que de ellos será reino de los cielos. Por lo tanto, también vuestro. Y con la economía Francisco, el Papa también nos invitaba a recordar lo que hacía Francisco. Francisco creaba riqueza sin despreciar a los pobres. Porque sin los pobres no se puede luchar la miseria, la pobreza. Por lo tanto, todo esto de alguna manera me tocó muy en lo profundo. Porque yo creo que nosotros, religiosos y religiosas, que tenemos tanta experiencia de este amor gratuito del Padre, para con nosotros. Tenemos que hacer nuestra, la espiritualidad de la restitución, de la devolución, del devolver. Todo lo que se nos ha dado, la vida, el tiempo, los bienes, es algo que tenemos que devolver. Francisco, de hecho, en su forma de hablar, se ve lo que era su formación. Él es la mercader, por lo tanto, vemos como comerciante su idioma, ¿no? Se percibe así. Y él, como que hablaba del ser administradores de los bienes. Porque el círculo comercial, la vida cristiana, vista como institución de Dios, en la que nos ofrecemos y nos dedicamos a los pobres y a los necesitados, es como algo que recibimos, que recibimos nosotros como siervos y administradores y que devolvemos. Por lo tanto, nosotros los devolvemos a Dios, devolviéndolo a los demás, lo que hemos recibido. Y esas reflexiones nacieron durante estos días, estos años, juntos. Y me gustaría compartirlas con ustedes desde mi pequeña experiencia. Yo creo que es necesario pasar del yo a nosotros, del individuo a la persona. Y esto, sin duda, nos ubica frente a Jesús y abre, nos abre al misterio de la Trinidad. El pastor Francisco, en estos días, nos dijo una palabra que él dice ser muy importante en la encarnación. Y ese misterio es el misterio de la pobreza. Si nosotros pensamos a los Corintios 8-9, de los ricos se hizo pobre, de ricos se hizo pobre con nosotros para que nos hiciéramos ricos por medio de él. Por lo tanto, esta pobreza se vuelve una expresión del don de sí, que cada persona que pertenece a la Trinidad, de alguna manera, comparte con los otros. Por lo tanto, Cristo se volvió pobre para poder donarse a los demás y donarse al Padre. Jesús no conserva nada para sí mismo y en todo y por todo depende del Padre. Por lo tanto, esto lo hace y lo vive cada persona de la Trinidad. Por lo tanto, la vida consagrada, de alguna manera, tiene que aprender de este estilo de vida, el uno en el otro y no uno frente al otro. Por lo tanto, yo en el Padre mío que está en los cielos, ustedes en mí y yo en él. Por lo tanto, en él, en Dios, todos somos libres. Y ser persona no viene de la afirmación de uno mismo, sino de la afirmación del otro, del dar precedencia, del permitir al otro pasar. El Padre, al generar el Hijo, dona todo sí mismo y nos dona todo sí mismo para que el Hijo sea o el Hijo al vaciarse, dona a nosotros el Espíritu Santo. Y este vaciarse es lo que nos permite volvernos personas. Pasamos de ser individuos a personas y esto es algo que nosotros podemos atestiguar. Pero esto en la economía se vive, ya que es un proceso donde de hecho no hay dueños, donde no hay líderes, donde nadie tiene que ser dejado como por último o excluido. Es parte de un compartir. Y en esos años yo me he preguntado qué puedo hacer yo, qué puedo hacer, qué es lo que puedo yo donar como religiosa, como religiosos. Y también qué puede decir economía de Francisco a la vida religiosa y la vida consagrada y la economía. Me he preguntado, pueden ir mano en la mano, ir de la mano, como nos decía Francisco, qué le podemos decir a las personas hoy, cuál es el mensaje y también qué podemos hacer para que de hecho nuestras realidades no sean las nuestras. O sea, yo no tengo respuestas concretas a esas preguntas que de hecho tengo, pero he encontrado una vía que he empezado a seguir a través de la luz de la fe. Gracias a la luz de la fe y en diálogo con el Espíritu Santo. Si estamos conscientes que el desarrollo económico y financiero han obligado a los consagrados a tener también una relación diferente con el mundo de la economía. Yo me doy cuenta que al apoyar actividades, también mantener nuestras propiedades, promover nuestras misiones en el extranjero. Si uno piensa en las estructuras que que desde siempre existieron y que hay que mantener, porque a veces es difícil dar espacio a lo nuevo, no? Y por lo tanto soltar de lo que lo que era o lo que nos pertenecía. Cómo puede la vida consagrada, por lo tanto, mostrar una economía diferente? Hay muchas maneras de una vida nueva, no? Diferente evangélica de comunión y en estos años de peregrinaje, al lado de la pobreza, hay otras dos palabras que yo quisiera compartirles. Y la primera es fraternidad. Yo he descubierto cuánto el mundo, las relaciones y sobre todo de la economía necesitan de la fraternidad. Y esto en mi vida, el Señor, muchas veces me ha hecho elegirla y reelegirla dentro de lo que es la economía de Francisco, eligiendo también los retos y las dificultades de la vida con sus alegrías. Y creo que está ese es uno de los deseos que yo tengo. Conscientes que el otro es un hermano y no un enemigo con el que yo tengo que competir o luchar. Y también yo creo que nosotros religiosos en el mundo es un mensaje que podemos dar y atestiguar intentando a trabajar con las personas que caminan con nosotros para ser generadores. Respondiendo de manera concreta, como nos dice la Génesis, que dice que tenemos que ser guardianes, custodiar los unos de los otros y los dones de la tierra. Y por lo tanto, porque de hecho a veces nosotros al tener miedo de perder lo que poseemos, no nos desapegamos. Somos muy apegados a lo que tenemos. En cambio, los que no tienen nada, no tienen nada que puedan perder. Hay una cosa que está en la Tierra Santa y que me explica y que explica a todos muy bien lo que estoy intentando decir. La diferencia entre el lago de Tiberiades, el mar muerto y el lago de Galilea. El Jordán cruza este lago, pero qué pasa a las aguas del río? De hecho, pasan por él, pero no las no las mantienen, no las encierra. De hecho, las deja salir el mar muerto. En cambio, es una es una cuenca que solo recibe agua. Por lo tanto, no tiene un flujo y no tiene forma de vida propia. Por lo tanto, es así como somos nosotros. Cada ser humano es así. Al ser imagen de Dios, estamos llamados a recibir, pero también transmitir sin quedarnos con nada de lo que hemos recibido. Y el pecado se da cuando nosotros nos volvemos dueños de lo que hemos recibido y por lo tanto bloqueamos lo que es la lógica del don. Y por lo tanto, en estos días en los que hemos trabajado en las aldeas o grupos, fue muy importante porque pudimos antes de dar una vuelta de Asís con los franciscanos. Y para mí fue una oportunidad de la oportunidad también de hablar de la vida de Francisco, pero también de entregarnos la vida a los unos de los otros. Porque luego yo, después que yo les contaba de Francisco, ellos me contaban de sus vidas con los demás participantes de mi aldea y también siendo de diferentes culturas, historias diferentes, idiomas diferentes. Por lo tanto, fue muy interesante la dificultad del entenderse. También hizo que fuera más rico este compartir. Y luego hemos trabajado juntos. Claudia, te queda solo un minuto. Hemos trabajado juntos para descubrir cómo el idioma de por sí no es un problema. Y la segunda, la segunda palabra es el de ser sentinelas. Estamos llamados a ser, viene del, esto significa guardianes, ¿no? Del hebreo que significa Shomer. Es cuidar del hermano que tenemos al lado, custodios de la tierra, sentinelas. Y esto es lo que yo les invito a que seamos. Escuchar el grito de los pobres y también la voz de Dios. El Papa nos invita a ser la voz de los pobres, a ser un puente entre la teoría y la realidad, entre la tierra y el cielo. Y entre los que viven en una situación de riqueza y la existencia, la existencia de los que no tienen nada. Y es ser un puente que une el bien que ya existe. Y eso es lo que hace la economía de Francisco. No es hacer algo nuevo. Sí, puede que renueve las cosas. Lo que hace es unir lo bueno que ya existe y que ya está presente. Y eso es lo que se nos pide ser, de hecho, lo que hace esto. Esto es lo que, a lo que estamos llamados. Gracias. Muchísimas gracias a ti, hermana Claudia. Me parece que esta la podemos definir una catequesis de la economía, lo que tú nos presentaste. Con una huella muy teológica, muy bella. Te agradezco también por tu labor y la labor que también seguirás haciendo. Quizás luego más adelante en el diálogo puedas contarnos un poco más también cuáles son los retos de cara al futuro. Y ahora damos la palabra a Catalina, la cual nos ayudará a entender un poco también lo que ella como laica, como mujer laica. De hecho, pues, pude experimentar. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo les voy a contar un poquito... Cuidado un poquito la velocidad, ¿sí? Sí, porque tenemos las incertes y gracias. Les voy a contar un poco el camino recorrido en estos tres años de economía de Francisco. Obviamente, para empezar, así les cuento. Yo soy Catalina, vengo de Ecuador. Tengo 32 años y actualmente estoy trabajando con Sister Sheila en la Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación. Estudié cooperación internacional sobre los derechos humanos. Obviamente no soy economista, vi cosas de economía, pero me considero un agente de cambio. Y por eso estoy aquí y por eso decidí también participar en Economía de Francisco. En el 2019, cuando el Papa Francisco nos hizo la invitación a los jóvenes economistas, emprendedores y agentes de cambio de todo el mundo para reanimar la economía, siguiendo el ejemplo de San Francisco que se despojó de toda su mundanidad para elegir a Dios como la estrella polar de su vida. Yo también me sentí llamada y decidí aplicar a esta increíble construcción. Esta invitación tocó el corazón de alrededor 3.000 jóvenes a nivel internacional, aunque solamente 2.000 pudieron participar y fueron seleccionados. El Papa nos decía que nosotros somos la profecía de una nueva economía que se preocupa por la persona y el medio ambiente. Nosotros en primera persona hemos venido profundizando y escuchando cada vez más ese grito de la tierra y de los pobres para dar una respuesta concreta. Sabemos que en nuestro diario vivir, en nuestras universidades, nuestras empresas, nuestras organizaciones y relaciones, podemos convertirlos en espacios de esperanza para construir otras formas de entender la economía y el progreso. Para combatir esa cultura del descarte y dar voz a aquellas personas que no tienen voz y también tratar de cambiar nuestros estilos de vida. Esto es un poco lo que resume lo que es economía de Francisco después de estos tres años de trabajo para ver juntos cómo podemos seguir avanzando. Han surgido proyectos, ideas, aldeas, emprendimientos y obviamente en cada uno de los territorios se trata de escuchar esa voz también de los más pobres, pero también de la naturaleza. Cuando supimos que el evento nos iba a dar en marzo del 2020 a causa de la pandemia, no nos desanimamos. Tal vez al principio un poquito, pero después nos activamos y empezamos a trabajar online. Empezamos a conocer a través de Zoom uno y otro. Obviamente esto es un desafío y era el desafío más grande. Poder comunicarnos, poder decir cuál es nuestra perspectiva, poder entender al otro, sabiendo que viene de una cultura y un país completamente distinto. Pero logramos romper todas esas barreras tecnológicas. Aquí pueden ver, esta es la aldea de agricultura y justicia. Cuando estábamos trabajando en un artículo que después publicamos en el Georgetown University y trabajamos no solamente entre los jóvenes, pero también con los seniors, que serían los académicos o especialistas que han caminado también con nosotros. ¿Qué pasó después del 19 al 21 de noviembre? Tuvimos nuestro primer encuentro online. Obviamente, como no se podía, todavía existía todo el tema de la pandemia, todavía era difícil. Se decidió igual hacer este evento online. Tuvimos momentos de profundidad, de reflexión, que estaban también unidos con charlas de grandes académicos y especialistas sobre distintas temáticas que estaban relacionados a la economía, pero también lo más fuerte eran las vivencias y experiencias de todos los participantes de economía de Francisco, que nos dio un impulso para seguir trabajando. En esta diapositiva ustedes pueden ver algunos de los personajes y digamos que nos han acompañado también en este proceso, que también con la teoría a través de la narrativa nos han permitido conocer y ver cómo la economía también puede cambiar. En el video mensaje del Papa Francisco en el 2020, él nos decía que nosotros tenemos nuestro interés personal, pero que ese interés personal tiene que identificar y enfrentar tantas causas del sistema económico actual. Y nos decía que nuestra voz tiene que tener un impacto concreto en las ciudades, en las universidades, en nuestros trabajos, con la gente con la que nos relacionamos y nos invitaba a pensar y trabajar con los más pobres. Y como una respuesta también a este evento, nosotros que ya habíamos caminado unos meses juntos, decidimos presentar también un documento con nuestros compromisos como jóvenes, diciendo cómo queríamos cambiar este sistema económico, cómo lo queríamos hacer más igualitario, cómo podíamos escuchar a los más pobres y también a nuestra naturaleza, sin dejar a nadie afuera. Después de este evento, los 12 grupos temáticos que ya fueron creados al inicio de Economía de Francisco, que fueron creados obviamente para concretar las ideas, porque como saben, no es que nosotros solamente vivimos con las ideas, sino que también tratamos de poner como en las realidades concretas. Entonces, continuamos el trabajo sobre estos temas de la economía de hoy y de mañana. Y justamente estas aldeas, como ven aquí, son 12 aldeas que nosotros hemos llamado así, es decir, 12 grupos temáticos. Estos se convirtieron cada vez más en espacios de encuentro y camino, lugares que tenían diferentes personas, culturas y perspectivas completamente distintas. Estas aldeas tienen su nombre, si ustedes lo revisan, con un sentido más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ven, por ejemplo, Business and Peace, que son negocios y paz, trabajo y cuidado, vocación y ganancia, agricultura y justicia. Todas estas palabras y nombres nos dan un sentido de que tenemos que eliminar las desigualdades y que tenemos que trabajar. En el evento del 2021, que fue todavía online, por todo el tema de las restricciones y porque muchos de los participantes no hubieran podido participar, pudimos compartir también con especialistas y se involucró sobre todo a los jóvenes de las distintas aldeas en las mesas redondas para que compartan todo lo que ellos han aprendido, sus estudios, sus experiencias, sus ideas de emprendimiento y sus proyectos, justamente para escuchar este grito de los pobres y de la naturaleza. Este evento fue el espacio de reencuentro, pero sobre todo de empoderarnos y saber que después de dos años había mucho fruto sembrado, pero que todavía teníamos que seguir trabajando. En este evento, el Papa nos invitaba a seguir cuidando de la casa y la familia común y nos animaba sobre todo a enfocarnos en los bienes comunes. Es así que con este llamado del Papa Francisco, con mi aldea de agricultura y justicia, hemos creado proyectos, emprendimientos. Tenemos nuestros pilares que están basados también, así como Sister Sheila nos contaba antes, en ecología integral. También tomar en cuenta las mujeres dentro de la agricultura, el cuidado de nuestra casa común y los valores reales que existen. También empezamos con un proyecto, este proyecto inició también desde el inicio, pero en el segundo año se fue desarrollando aún más. Y como pueden ver aquí, ella es Rita, una chica de Nigeria, con la que trabajamos y con la que trabajaron especialmente María Virginia, una chica de Argentina y Mateusz de Polonia, junto con Francisco de Italia y otro chico de Brasil que se llama Yeri. Y la idea era crear justamente Demo Farms, ¿qué quiere decir esto? Granjas, Demo, como ejemplos, donde la gente se pueda formar para producir sus propios alimentos, pero también para poder venderlos y así sostener a la familia. Aquí Rita con su hija nos mostraba también el trabajo que han hecho. Este, en cambio, es de Ariel, que también ha trabajado y ha recibido apoyo, no solo económico, sino también apoyo, sobre todo de formación, pero él también ha intercambiado todo su conocimiento sobre la tierra. Porque esto de la economía de Francisco no es solamente nosotros generar algo, sino también recibir y conocer lo que las otras personas nos pueden enseñar. Hemos también escrito... Tienes un minuto todavía. Genial. Hemos escrito un libro junto con el Dicasterio para el Servicio para el Desarrollo Humano Integral. Hemos, como les decía, creado también webinars y espacios para compartir nuestro proceso. Y finalmente llegamos a este evento del 2022, con toda esta energía, los deseos y los sueños. Logramos finalmente abrazarnos y reconocernos este trabajo juntos, proyectar y discutir en persona y compartir un café y una risa juntos. Este evento ha sido justamente un empuje para seguir creyendo, no perder la esperanza y saber que somos responsables de nuestra casa común y de nuestra humanidad. Hemos trabajado durante estos días para seguir construyendo redes, para escucharnos y pensar en nuestra elección personal que tiene que convertirse en una elección también comunitaria. Como el Papa nos decía, la realidad es superior a las ideas y esto es con lo que me quiero quedar. En este espacio de tres días hemos tratado de hacer esto y ahora con la JPIC, obviamente hemos también trabajado y he venido trabajando en estos temas para conectar mi conocimiento en mi área de trabajo, pero también dar un aporte desde Economía de Transistor. Estamos en el proceso y lo más lindo es que podemos intercambiar y seguir uniéndonos para cambiar el sistema económico y seguir reanimando la economía de hoy y de mañana. Gracias. Muchísimas gracias Catalina, no sé si las personas que te están escuchando se sienten animadas, como me siento, de verdad. Es una invitación muy profunda de los jóvenes para cambiar la realidad. Me ha gustado mucho lo que ha dicho al inicio, somos agente de cambio. Ay, qué encanto. Y es muy a menudo el cambio brota de encuentros. Entonces, para que no sea simplemente un encuentro pasivo de todas las personas, más de 200 que nos están escuchando, me gustaría preguntar a cada una de ustedes, ¿cómo me siento agente de cambio en mi realidad? No tenemos que contestar, es una pregunta para nosotras. ¿Cómo me siento agente de cambio dentro de mi realidad? ¿Y cómo empodero a otros? Muchísimas gracias Catalina, y te deseamos que tú puedas seguir con tanta energía y pasión por una economía diferente. Gracias, gracias Patricia. Y ahora es una alegría introducir a la hermana Mary. Hermana Mary es una hermana de Notre Dame de Namur, es de Nigeria, y ella también tuvo dificultades con su visa, pero estamos muy contentas que pudiera venir a Sissi y participar en la economía de Francisco. Y le damos la palabra para que nos cuente desde su perspectiva la experiencia de la economía de Francisco. A ti la palabra. Muchísimas gracias hermana Patricia, bueno, gracias Patricia por esta oportunidad. Disculpen, la verdad que quiero decir que me sentí muy contenta de estar presente, ya que fue un desafío poder estar ahí. Y la verdad que tiene que ver mucho con el llamado o la llamada profética del Papa Francisco a todos los jóvenes en el mundo para cambiar el mundo. Y un mundo que de hecho está sufriendo ya debido al cambio climático, a la pandemia y la situación de nuestra tierra, donde las cosas se están volviendo muy difíciles, sobre todo para muchos seres humanos que viven en este mundo. Por lo tanto, el Papa Francisco nos ha llamado, nos ha hecho este llamado profético, invitando a los jóvenes, recordándonos a que somos el futuro y nos dijo que el futuro no viene mañana, sino que el futuro es hoy. Y por lo tanto, nos ha llamado a hacer hacer la diferencia en este mundo. Y la verdad que fue un honor ser parte de este grupo con Claudia y las otras, ya que fue una experiencia muy enriquecedora para todas nosotras, pero sobre todo, quisiera ahora hablarles de mi, de mi aldea. Las finanzas, como saben, las finanzas está la base de todo lo que hacemos en el mundo, de la educación, de la sanidad, casi todo aspecto de nuestra vida, de alguna manera está conectado con las finanzas y el Papa Francisco nos ha llamado a nos ha recordado tener mucho cuidado con esta realidad, porque puede ser muy, puede tener efectos destructivos y puede también causar desigualdades, dolor, sufrimiento y nos ha recordado que es necesario usar las finanzas como medio para generar bienestar, bienestar para todos los seres humanos. Las finanzas deben ser usadas no solo como algo, como herramienta para enriquecernos, sino como medio, como herramienta para ayudar a los demás y para que todos puedan vivir una vida buena, una buena vida. La igualdad y la justicia para una economía global era el título que se trató. El planeta al momento, como sabemos, ha vivido situaciones muy difíciles. La pandemia, entre las últimas, ha incrementado la pobreza. Disculpen, pero se siente, se escucha un poco mal porque está muy interrumpido. Y hay muchas instituciones que tenemos a disposición que deberían ayudarnos siempre son usadas de esa manera. Por lo tanto, nuestra aldea se preguntó cómo podemos nosotros actuar de otra manera, de manera diferente. Y también cómo podemos usar las finanzas para poder promover el bienestar social. Es necesario considerar que no podemos explotar todos los recursos que tenemos, árboles, tierra, para poder enriquecernos a nosotros mismos. Y también hubo algo que se dijo que me ha acompañado durante todo el evento y fueron esas palabras. Cuando el último pez en el agua haya dejado de nadar y el último álcool haya caído, ¿qué hará el hombre con todo su dinero? Por lo tanto, el dinero que viene de las organizaciones, el dinero que las empresas van ganando y que los ricos van ganando, un día no será de ninguna ayuda para esas personas si ya no habrá de comer o si ya no habrá nada que se pueda hacer en este mundo. Por lo tanto, el cambio climático y el efecto invernadero, la contaminación, están llevando a nuestra tierra a una situación de la que no hay vuelta atrás. Por lo tanto, es necesario trabajar juntos para poder generar un cambio. Y como miembros de la economía francisco y también como miembros del movimiento en favor de los derechos humanos, siento que esto nos llama a tomar determinadas decisiones. Antes que nada, pensar que el ecosistema financiero es necesario tomar en consideración los elementos medioambientales que tienen que ser protegidos. Es necesario poner fin a las industrias que se basan en la explotación y dar más espacio a la fraternidad. Claudia mencionó la fraternidad y también nosotros. En nuestra aldea se habló de la fraternidad en el contexto de la economía de francisco. Y resulta, la economía resultado de las inversiones. Disculpen, pero se escucha muy mal. El contexto financiero y de las inversiones debería considerar también la situación de la pobreza y de las dificultades financieras de las personas. Y no solo pensar en la producción de los bienes, sino también pensar en el bienestar físico, espiritual y también psicológico de las personas. Es decir, la producción de la extracción y la reemplazamiento de la naturaleza. En el hecho también, en crono, manera para poder devolverle a la naturaleza todo lo que estamos sacando de nuestro planeta. Y las finanzas tienen que encontrar otra manera de trabajar, de actuar, que no use solo la explotación. Y es necesario, por lo tanto, pensar cómo generar bienestar en las varias áreas y también en los varios apostolados en los que nosotros como religiosos y religiosas trabajamos. En nuestra aldea de finanzas y humanidad, hemos decidido que nos queremos centrar en el potencial que tenemos entre las manos de las relaciones, de las interrelaciones. Estamos comprometidos a nivel local y global. Y esto nos llama a trabajar juntos, mano en la mano. Esto es lo que intentamos hacer y está al corazón de todo lo que queremos hacer. Queremos enriquecernos y queremos enriquecernos, pero a nivel espiritual, no financiero. Y por lo tanto, queremos cambiar la mentalidad de las personas que en cambio se quieren enriquecer. Concretamente, no es solo una cuestión de pensar en mí, en mis necesidades, en mi congregación o mi realidad, sino es en pensar, pensar en los demás. Y por lo tanto, esto nos llama a compartir nuestros recursos. Y pensar no solo en lo que yo quiero, sino también pensar en las personas más pobres y más necesitadas. Gracias. Gracias a ti, Mary. Muchísimas gracias por que nos hayas ayudado a reflexionar sobre el tema de las finanzas. Un tema tan escondido que está a la base de todo lo que hacemos y de lo que muchas veces no estamos conscientes. Y como nos has recordado que hay que transformar las finanzas para que sean un espacio real para el bienestar común, una tarea que nos vea todos implicados y llamados. Gracias por invitarnos a ser parte de este movimiento en este espacio. Ahora, escuchándoles y escuchando las voces de nuestras hermanas, me doy cuenta de lo importante que es o que son, de hecho, esas oportunidades también para ustedes, hermanas, para poder trabajar juntas, además, y más allá de vuestras misiones y vuestras realidades, laicas, mujeres laicas y consagradas juntas. O sea, lo que ha sido un modelo maravilloso que hemos podido de alguna manera realizar también gracias a nuestro pequeño aporte. Y es gracias a esta escucha profunda que podemos cuestionarnos y queremos seguir haciéndolo con la hermana Eva Mariana, que viene de Romania, ya recuerdo ahora. Ella hablará italiano y ella también nos contará su experiencia de la economía de Francisco y por qué ella participó. ¿En qué aldea? Vocación y provechos. Entonces, gracias a todos. Como dijo Patricia, soy de Romania y pertenezco a la congregación de Jesús, a la CJ. Al momento, soy una juniora y vivo en Vicenza y estoy estudiando en Pádova, ciencias religiosas. Y mi formación tuve la oportunidad de estar en Cuba y en Chile, lo que eso me ha permitido conocer también diferentes culturas y realidades. Y la experiencia de la economía de Francisco me ha enriquecido aún más, sobre todo pensando en la realidad de la diversidad. Para mí fue la primera vez que he entrado en contacto con este movimiento internacional de jóvenes economistas, empresarios que de hecho están comprometidos en un proceso de diálogo inclusivo y de cambio global hacia una nueva economía. Yo de hecho no tengo una formación como economista, pero fue interesante este nuevo contacto y pude ver, y fue una riqueza y la verdad que fue una provocación la de enviarme aquí para abrirme a lo que significa economía también y lo que representa para nosotros como consagrados y consagradas y qué aporte podemos dar, lo que fue una oportunidad para abrir los ojos. Una de las cosas que más me impactó fueron los testimonios. La verdad que sentí que eran el aspecto más concreto de lo que se habla con la economía de Francisco, los hechos. Muchos fueron los de Latinoamérica, de Asia, de Europa, que hablaron y las personas contaron cómo en sus realidades concretas pudieron poner en concreto o en práctica esta economía. Éramos más de mil jóvenes de más de 100 países diferentes, pero la sensación que tuve muy fuerte fue la de sentirme como parte de una familia. Cuando se hablaba de la economía de Francisco, siempre se decía que también se puede decir, que se le puede llamar economía de Francisco o la economía de la familia, ¿no? Entonces, mirando a la sala del teatro en la que estábamos en Asís, la verdad que sentí exactamente esto. Sentí que éramos parte de una familia, una gran familia, donde de hecho no había espacio, no había espacio para las divisiones, sino que había espacio solo para la riqueza que viene de la diversidad, donde cada quien da su propio aporte. Y esta diversidad es la que de hecho atestigua la riqueza de esta realidad. Y cómo cuidar de esta casa, cómo construirla para que todos tengan un espacio y un rol, fueron las cuestiones que más me impactaron en la economía de Francisco. Una casa donde todos tenemos un rol y dignidad. Hay espacio para todos, porque para mí, mi aldea, por ejemplo, se hablaba de vocaciones y los pobres, ¿no? Bueno, las entradas, las ganancias y las personas, ¿no? No son siempre dos aspectos que van mano en la mano. Y por lo tanto, ponerlos juntos, la verdad que fue una realización muy fuerte, ¿no? El hecho de buscar un equilibrio entre lo que es la economía y las ganancias. Perdón, las ganancias de la economía y la pobreza. Muchas veces se repitió el hecho de crear puentes, puentes entre las diferencias, las diversidades, crear puentes, crear relaciones. Y eso es lo que nos enriquece y que nos lleva a construir la casa común que se nos ha encomendado. Y en esta dinámica de las aldeas. Para mí fue muy importante también pensando en lo que es la experiencia personal mía, de mis compañeros de escuela, de recorrido, de estudios. Mis compañeros en sus estudios siempre eligieron el profit, o sea, las ganancias, y nunca las personas, y la vocación, vocación vista como algo que te permite realizarte como persona. Y los testimonios que se dieron durante el día en el que se habló de esto en la iglesia de la expoliación, vi cómo era tan importante antes que nada entablar relaciones. Pero esas relaciones, relaciones dentro de las empresas, en las fábricas, allí donde nos encontramos, tienen que ser concretas. Y esto es lo que te permite darte y abrirte y ver la riqueza y pone en relieve la riqueza de cada persona y también permite a cada individuo crecer y también establecer relaciones familiares. Y esto también permite no solo que la persona crezca, sino también la empresa y también las ganancias. Por lo tanto, para mí, economía era solo lo de ganar, lo de acumular para tener. En cambio, esto nos hace pensar de otra manera. Es otro enfoque. El enfoque es tener para dar y también vernos como parte de la misma familia, de la misma casa comuna. Sabemos que en la historia, quien puso los cimientos de la salud fue siempre la iglesia en muchos países. O quien puso los fundamentos para la educación en muchos países fue la iglesia. Por lo tanto, pensando quién ha tenido un rol en el mundo, un papel muy importante, por lo que se refiere. La economía siempre también fue la iglesia, ya que la economía de mercado nació en Europa en el siglo XIII, de personas en contacto a diario con los frailes franciscanos, amigos de ellos primeros comerciantes. Y era una economía que creaba riqueza y que no despreciaba la pobreza. Y es por eso que creo que los religiosos y las religiosas no pueden quedarse afuera, sino tienen que estar dentro, al lado de los jóvenes, de los niños, apoyando este sueño. Ya que es un sueño que se puede soñar solo, porque un sueño que soñamos solo, solo queda un sueño. Pero un sueño que se sueña juntos puede serse realidad. Y siento que también una llamada para todos los consagrados y consagradas de parte del Papa Francisco. O sea, cuando el Papa habla de los bienes espirituales, el Papa dice que el ser humano, dice, antes de ser un buscador de bienes, es un buscador de sentido. Y esa es la razón por la cual el primer capital de cualquier empresa es el espiritual. Por lo tanto, es porque es el que nos da las razones para levantarnos cada día e ir a trabajar. Y que, de hecho, genera esa alegría de vivir que también es necesaria para la economía. Especialmente para los jóvenes que sufren por esta falta de sentido en sus vidas. Y este capital espiritual es un capital invisible, pero más real que el financiero o el tecnológico. Hay una necesidad urgente de reconstruir este patrimonio espiritual esencial. La tecnología puede hacer mucho, ya que nos enseña el qué y el cómo, pero no nos dice el porqué de las cosas. Y así nuestras acciones se vuelven estériles y no llenan nuestra vida, ni siquiera la vida económica. Creo que nuestro papel como personas consagradas es el de apoyar a los jóvenes. Y ese es el llamado que el Papa nos hace para poder centrarnos en el capital social y poderlo también ofrecer a los jóvenes. Para que den sentido a sus vidas y pueda impulsar así los jóvenes hacia esa plenitud que da sentido a sus vidas. Ya que esto nos lleva a la plenitud individual de cada persona en una sociedad igualitaria en la que hay espacio para todos. Y sobre todo también si nos miramos alrededor, la primera reacción de los jóvenes a la realidad de hoy es esa falta de sentido. Y esta falta de sentido en la vida, o sea, si la vida no tiene sentido, los jóvenes se sienten luego más atraídos hacia cosas negativas como son las drogas y el dinero. Y el Papa Francisco nos decía, nosotros hemos encontrado nuestro sentido. Nuestra vida tiene sentido porque hemos decidido seguir a Jesús y hay que ayudar a los jóvenes y a los niños, empezando con los más pequeños, para que descubran ese sentido y poner las raíces espirituales que son el fundamento de los que serán cuando serán grandes. ¿Se queda un minuto, Mariana? Y es importante que la iglesia, por lo tanto, pueda acompañar a los jóvenes para desarrollar la economía integral y para entender que ellos no son el futuro, sino el presente. Y que ellos se puedan realizar hoy, la economía de Francisco empieza con San Francisco, este santo que muestra, que nos muestra que es posible una fraternidad cósmica con todos los seres vivos, con los hombres y con la creación. Y es en esta fraternidad, fraternidad a la que se hizo referencia muchas veces, es muy importante. Una economía que sitúa, que pone al pobre al centro, si él estima el cuidado, el amor para con los pobres y para con cada persona pobre, frágil y vulnerable. Y las personas enfermas y discapacitadas, a los ancianos con dificultades, no hay, no existe economía de Francisco. Lo importante es cómo conseguir abrir caminos para que los pobres mismos se conviertan en protagonistas de este cambio. Y esto fue lo que siento muy importante. No es que nosotros tenemos que ayudar a los pobres, sino que al caminar con ellos, ellos se ayudan a ellos mismos. Y como dice Francisco, una nueva economía inspirada en Francisco de Asís hoy puede y tiene que ser una economía respetuosa de la tierra, una economía de paz, una economía generadora. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad que me han brindado de poder ser parte de esta realidad tan nueva, que para mí fue algo, una gran novedad. Así que gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, hermana Mariana, por participar y por haber aceptado nuestra invitación. Me gustaría también remarcar lo que tú dijiste de esta familia, de esta casa en la que hay espacio para todos. Y ofreciendo y alimentando también a través de la economía y las ganancias nuestro capital espiritual. Y yo creo que el contacto con las heridas del mundo también nos pone en contacto con nuestra pobreza. Y por lo tanto, si nosotros queremos vivir bien, tenemos que ayudarnos. Solo necesitamos ayudarnos y apoyarnos recíprocamente. Gracias también por habernos recordado del sueño. El soñar es muy importante. El soñar es muy importante para pensar en el horizonte y no olvidarnos de lo que queremos alcanzar. Gracias, Mariana, por haber participado en este evento y por estar aquí hoy. Ahora le damos la palabra a Mariana y luego le daremos la palabra a Juliana. Y Mariana nos dará un poco una idea de lo que fueron estos días. A ti la palabra, Mariana. Gracias, Patricia. Y gracias a todos. También gracias por la oportunidad que me han dado, que me han enviado de hablar aquí en esta oportunidad. Y también gracias a la UISGAP por organizar esta conferencia y también darme la oportunidad de ser parte de la economía de Francisco. Soy Marion. No soy una hermana, soy una laica, pero he tenido la oportunidad fantástica de trabajar con las hermanas, ya que soy parte de Talitacum International, que es la red internacional en contra de la trata de las hermanas, de los religiosos y las religiosas y de los laicos que desean luchar en contra de la trata, que fue lanzada por la UISGAP. Cuando se me pedía hablar de mi experiencia con la economía de Francisco, la primera cosa que se me ocurría era que no, no, no veía que no había nada malo con ella. Lo que siendo francesa es bastante interesante, o sea, no tenía nada que ninguna crítica, no podía criticar nada. Y esto es algo interesante, no siendo francesa, pero luego me pregunté, pero por qué es así? ¿Por qué no hay nada que yo veo que sea negativo? Y la verdad es que las personas están tan implicadas y todo lo que dicen se ha encarnado, es concreto. O sea, no solo eran palabras, sino que todos vivían la experiencia y lo hacían juntos. Y también hay tres cosas que yo siento llevarme de esa experiencia. La primera, yo pienso que la economía de Francisco, la verdad que nos ayuda a hablar sobre la complejidad de lo que se habla, o sea, del sistema económico que no funcione, cómo construir, construir uno nuevo. Y también cuáles son las acciones concretas que hay que llevar a cabo. Y la verdad que nos pudieron mostrar cómo mencionó la hermana Sheila y también cómo mencionaron también las otras oradoras, cómo tener este enfoque más abierto al hablar de economía y al hablar de justicia ambiental y social. Y también las aldeas, los grupos de los que les hemos hablado, sólo muestran de manera aún más clara cómo es esa división y cómo el tratar algunas partes del problema. De hecho, solas de por sí no tienen sentido, sino tratadas juntas porque de hecho están interconectadas, ya que sólo viendo cada aspecto de manera interconectada encontraremos las soluciones. También hubo una experiencia, yo pude participar en una experiencia intercultural muy interesante gracias a esto. Y la segunda cosa que de alguna cosa, de alguna manera me llevo es que en estos días he aprendido que todos estamos en el mismo, en el mismo bote, en el mismo barco. ¿Qué significa? Que lo que pasa en Pakistán, de hecho, puede afectar también a mi vida. Y aún más significa que la verdad es que tenemos que trabajar juntos colaborando y la colaboración tiene que ser una colaboración que va más allá de nuestras fronteras nacionales, de nuestros continentes. Es necesario ir a los márgenes y también involucrar personas de diferentes partes del mundo. Vi personas que son personas de los pueblos indígenas de Brasil o de aldeas de Tailandia o de Filipinas, lo que me ha enseñado, que me ha mostrado cómo de hecho este evento representaba realmente a todo el mundo. Y como solo trabajando y colaborando, trabajando juntos y colaborando de manera intercultural, se podrá alcanzar un resultado. Y la última cosa que me he llevado es que es esperanza. Este evento me ha dado mucha esperanza. Yo creo que es porque ves a tantos jóvenes ofreciendo, brindando esperanza a otros jóvenes, pero no solo. Es también porque no es fácil ser un joven en tiempos tan difíciles como los nuestros, como muchos de ustedes ya han mencionado. Y es necesario encontrar maneras creativas de responder a los nuevos desafíos que se van presentando en tiempos tan difíciles. Por lo tanto, sí, son nuevos desafíos, pero la verdad que fue interesante ver que no estamos solos. Y que no obstante los fracasos de los sistemas a los que nos hemos encomendado todos estos años, también podemos encontrar nuevas soluciones si lo hacemos juntos. Le siento muy feliz por este webinario porque me da como la sensación que la economía de Francisco, o sea, el evento de por sí no se ha terminado o no termina con este momento en así, sino que sigue y me hace sentir que empezamos ya a trabajar esa encarnación de la que nos habla el Papa en su mensaje. Porque una de las cosas que él pidió a los participantes es de decidir, tomar una decisión, decidir, comprometerse en algo. Y por ejemplo, yo me comprometí para ser más concreta, para encarnarlo más, también para vivir de manera más coherente, para ser más radical en el vivir el Evangelio. Ahora, no sé si esto será algo que yo lograré hacer a finales de este mes o cuando termine mi vida, pero yo espero que este sea el mensaje que me llevo y es lo que quiero aplicar a mi vida. Y es lo que quisiera invitar a todos a hacer, ya que esto es lo que podría cambiar a nuestro futuro, a nuestro horizonte. La economía de Francisco empieza y empezó y terminó con esta idea de la que ya hemos hablado, de la profecía. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto queda de la noche? Esta era la pregunta y por lo tanto, yo siento que aún estamos caminando en medio de la noche, en la oscuridad. No sé, no sé si aún estamos caminando en la oscuridad, pero yo creo que lo importante es que lo sigamos haciendo juntos y pues la madrugada llegará. Gracias. Gracias. Gracias, Marian. Tus palabras me confirman que no fue solo para ustedes una experiencia de economía, sino que ha sido una experiencia de intercambio profundo y un intercambio espiritual muy fuerte. Tú nos recuerdas que se han usado palabras concretas como encarnar para poder aplicar la encarnación, como para poder aplicar todo lo que se ha aprendido, cuánto podemos aprender de ustedes y de lo que nos han dicho. Y escuchándote también se me ocurre que esta experiencia que tú has hecho es un microcosmos de lo que de hecho el mundo podría ser. Tantas culturas diferentes, juntas, que con grandes dificultades, claro está, pero que también con el deseo de conocerse, quieren caminar juntas como una sola humanidad. Es ese famoso cambio del que siempre hablamos y de que también Sheila nos hablaba. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Marian. No sé cómo se sientan ustedes, pero después de tantos testimonios, siento que son palabras las que nos han compartido, que nos tocan, que nos tocan el corazón. Puede que ya estemos llegando a un punto de cansancio, ya quizás no querramos escuchar más, ya que es mucho. Pero lo que yo haría para poder escuchar mejor las hermanas que nos faltan, haría una pequeña pausa y lo haría escuchando las palabras de Papa Francisco. El mensaje lo tenemos en la página web, pero yo solo seleccioné la última parte. Él habla en italiano, pero nuestras intérpretes nos van a ayudar leyendo sus palabras en nuestros idiomas. Es un texto bastante sencillo, pero también muy, muy lindo, que quiero compartirles. Les pido que escuchen sus palabras, como si nos estuviera hablando a nosotras. Quizás muchas de nosotras no seamos ya tan jóvenes, pero no importa. Es como si él estuviera hablándonos a cada una de nosotros aquí presentes. Esta misión de la economía incluye, sin embargo, la regeneración de todos nuestros sistemas sociales, inculcando los valores de la fraternidad, la solidaridad, el cuidado de nuestra tierra y los bienes comunes en todas nuestras estructuras. Entonces, podremos abordar los mayores retos de nuestro tiempo, desde el hambre y la malnutrición, hasta la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Hay que trabajar juntos, soñar juntos, debemos trabajar juntos y soñar en grande. Con la mirada puesta en Jesús, encontraremos la inspiración para idear un nuevo mundo y el valor para caminar juntos hacia un futuro mejor. A ustedes jóvenes, les renuevo la tarea de poner la fraternidad al centro de la economía. Nunca, como hoy, sentimos la necesidad de jóvenes o de contar con jóvenes que sepan mediante el estudio y la práctica para demostrar que existe una economía diferente. No se desanimen, déjense guiar por el amor del Evangelio, que es el motor de todo cambio y que nos exhorta a entrar en las heridas de la historia y a resucitar. Láncense con creatividad a la construcción de nuevos tiempos sensibles a la voz de los pobres y comprometidos con su inclusión en la construcción de nuestro futuro común. Con nuestro tiempo, por la importancia y la urgencia que tiene la economía, necesita de una nueva generación de economistas que vivan el Evangelio en las empresas, en las escuelas, las fábricas, los bancos, en los mercados. Sigan el testimonio de aquellos nuevos mercaderes a los que Jesús no echa del templo porque son sus amigos y son aliados de su reino. Queridos jóvenes, hagan que emerjan vuestras ideas y sueños y a través de ellos lleven al mundo y a la iglesia y a otros jóvenes la profecía y la belleza de las que ustedes son capaces. Ustedes no son el futuro, son el presente, otro presente. El mundo necesita de su valor ahora. Gracias. Por cuestiones de seguridad hemos cerrado el chat, pero ahora vamos a abrirla un momento para que los que deseen puedan comparar. Puedan compartir que les generó lo que han escuchado y cualquier sentimiento o idea pueden escribirla en el chat. Nos tomamos un minuto para escribirlo y así le damos un momentito a las intérpretes para que también ellas puedan descansar. Gracias. Les invito a leer el texto en la página web del Vaticano. Y ahora seguimos escuchando. Nos quedan dos presentaciones y le doy la palabra a la hermana Juliana, la cual hablará en inglés y también nos va a compartir su experiencia. Mi vida en Asís. A ti la palabra, Juliana. Gracias. 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 Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y como dijo Patricia, y como lo dijo Sheila al principio de esta reunión, para mí estar en Asís fue un milagro, ya que mi visa llegó el 27. Y yo viajé porque sentía que el señor tenía preparado algo bueno para mí y para todos los jóvenes. Voy a compartirles ahora lo que he escuchado en Asís, sobre todo siendo parte de la aldea de la economía de mujeres. Entonces, nosotras como mujeres, como señoras, como mujeres en esta sociedad, ¿a qué estamos llamadas? ¿Cuál era el llamado? ¿Cuál fue el llamado del Papa para las mujeres? El Papa nos compartió, nos dijo que cualquier cosa estemos haciendo o que cualquier cosa le invita a hacer a los jóvenes hoy no es nada nuevo. Es lo que de hecho ya hacemos en nuestras vidas diarias. Lo único es que es necesario mirar lo que hacemos y hacerlo de manera, hacerlas de manera aún más especial para promover la economía que genera y apoya la vida. Ya que muchas de las estructuras de nuestra economía y nuestra sociedad son realidades que no se preguntan qué generan, si generan vida. Nosotros jóvenes y mujeres estamos llamados, por lo tanto, a cuestionarnos, a cuestionar lo que hacemos y también aportar los cambios que vemos necesarios. Y a este llamado, a comprometernos, he sentido que yo, de primera persona, me tengo que comprometer y hacerlo sin esperarme nada en cambio. Y hacerlo solo por la felicidad que esto genera en mí. Ya que nosotras, como madres, en nuestras sociedades, en nuestras familias, estamos llamadas a dar a nuestras familias, a nuestras congregaciones. Y lo que damos no se puede cuantificar, pero la alegría que recibimos de lo que donamos y de lo que, y la alegría que, de hecho, este amor que tenemos para con los demás se genera, nos brinda mucho amor de parte de las personas y nos hace felices. Además, para poder mejorar nuestra forma de vivir la economía, entendemos que tenemos la responsabilidad de la reproducción, ya que nosotros nos ocupamos como mujeres de los bebés, somos las que dan vida, por lo tanto, es necesario tener el valor de ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros bebés, como un don, como fortaleza. Y es necesario, por lo tanto, promover una estructura que pueda apoyar a los hombres y a las mujeres de igual manera. Por lo tanto, la equidad también para las madres y las mujeres. Y en el contexto laboral es necesario trabajar en favor de políticas que mejoren la inclusión de las mujeres, ya que nuestra sociedad y la economía hoy día está matando, de hecho, nuestro sistema está matando la economía y está matando también lo que es la inclusión de las mujeres. Es necesario, por lo tanto, como madres y como mujeres, que se generen políticas diferentes que permitan a las mujeres trabajar para mantener a sus familias, pero también tener tiempo para dedicarse a sus hijos. Es necesario, por lo tanto, pensar cómo cambiar esas estructuras que cambian, que matan, que afectan a la vida de las mujeres y de las madres. También se nos anima a promover relaciones sostenibles. Si nosotras, mujeres, en esta sociedad tenemos este tipo de relaciones, podremos ayudarnos las unas con las otras y podremos apoyarnos y podremos también elevarnos las unas con las otras de alguna manera y hacerlo también como grupo, porque si yo soy agente de cambio por mi cuenta, puede que no logre mucho, pero si lo hago como grupo, como parte de un grupo, de un equipo, entonces tendrá un mayor impacto. Y es necesario seguir el ejemplo de los árboles o de las plantas que se apoyan, que se ayudan las unas con las otras en silencio. Nosotras, mujeres, en la sociedad y en nuestras diferentes realidades y circunstancias, estamos llamadas a escuchar las situaciones, las situaciones que nos rodean, la necesidad de nuestras familias, de nuestra sociedad y apoyarnos las unas con las otras concretamente. Y también estamos llamadas a ver los desafíos como contraintes, pero con esperanza. Los desafíos que pueden también de alguna manera hacer desaparecer la esperanza. Hay que ver a los problemas como posibles soluciones y no solo verlas como problemas que que obstaculan a nuestra, nuestra prosperidad. Es necesario buscar las soluciones, verlas como oportunidades. Es necesario también encontrar nuevas formas para la extracción de los recursos humanos y también cómo sustituir estos elementos y esas materias primas, ya que es necesario como mujeres estar estar en la primera fila intentando proteger a nuestro planeta. Y estamos todas invitadas también a mirar a las desigualdades estructurales de nuestras sociedades y ver cómo esas desigualdades están matando el desarrollo de las mujeres dentro de la sociedad y cómo podemos solucionarlo. Hay que preguntarnos, ¿cómo puede una madre trabajar y cuidar de su familia? Y también muchas de las personas que trabajan en el mundo tecnológico, en la tecnología de la información, muchas veces son hombres y no es que las mujeres no puedan trabajar en ello. No es cierto que las mujeres no pueden hacer determinadas labores o trabajos, sino que si nosotras mujeres podemos ofrecernos o podemos recibir la oportunidad de trabajar en ciertos sectores, entonces sí también podremos realizar estos trabajos. Las mujeres también estamos llamadas a mejorar las estructuras que puedan permitir una mayor inclusión también de las personas más vulnerables y también es necesario creer en un cambio de mentalidad, ya que creemos que en nuestras culturas hay algunas limitaciones que se deben a la idea de género. O sea, hay cosas que solo pueden hacer los hombres y solo pueden hacer las mujeres. Ahora, en la economía de Francisco, las mujeres están llamadas, sobre todo las chicas, a ser agentes de cambio. Y por lo tanto, el tercer llamado, es posible si lo hacemos como grupo, no solas. Por lo tanto, se habló de cuestiones relativas a las mujeres que nos llaman en primera persona a través de la educación, por ejemplo. Por lo tanto, es necesario valorar la educación que recibimos y usarla también para implementar soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Y el último punto, la última cosa que me impactó fue que el Papa nos dijo que confía en los jóvenes para este cambio. Y nosotros somos los jóvenes en los que él confía. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad, la de generar cambio, la de poner fin a una economía que mata, que mata a las mujeres, que mata a la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermana Juliana, por también, porque tú también has hecho hincapié sobre cómo podemos ser agentes de cambio, como mujeres, como laicas y consagradas, y también cómo se relaciona con nuestro trabajo, nos permite tener los medios de libertad, de acceso y también de igualdad a los derechos. Gracias por haber subrayado la importancia de ser mujer y en relación con la economía. Muchísimas gracias y gracias también por el esfuerzo que hiciste para poder estar aquí con nosotras. Nunca perdiste la esperanza. Tú siempre creíste que tu visa iba a llegar. Así que muchísimas gracias, querida. Y última, pero no menos importante, le damos la palabra a la hermana Anu Amé, la cual nos cuenta su experiencia y nos dejamos desafiar también por las palabras de este último testimonio. Gracias a ti la palabra, Anu. Saludos a todos y a todas. Soy una hermana que trabaja en Nepal, una hermana de la IBBM. Yo soy aquí y agradezco a mi congregación y a la UIS por esta oportunidad de haber participado en la economía de Francisco 2022. Es una gran alegría y un privilegio compartirles mi experiencia de la economía de Francisco 2022. En la CIS, antes de llegar a este evento, me sentía muy nerviosa porque era mi primera reunión internacional sobre este tema. Sabía algo sobre la economía y la ecología, pero de hecho no lograba conectar los temas de economía y ecología. Durante este evento, una de las cosas que me impactó fue el espíritu de apertura con el que nosotros jóvenes podemos enfrentar esos temas. Durante este evento, estamos llamados al cambio, no había límites que no me permitieran ser inspirada por otros. Me sentí que pertenecía, que era donde yo tenía que estar y era parte de una comunidad y como parte del universo. Esos tres días fueron días dedicados a aprender y a informarme. Fue un momento desafiante poder reflexionar y contestar algunas preguntas que ya tenía pendientes. Como religiosa, yo me preguntaba, ¿cómo podría yo ser un agente de cambio? Escucharle al Papa fue un sueño que se hizo realidad y también su mensaje fue muy inspirador. Esto, pues, se dio lugar a una reacción a cadena, ya que su mensaje, disculpen, pero se interrumpe de vez en cuando. Quiere generar un cambio en los valores y que nos permita desigual con nuestras vidas estos valores que puedan cambiar así nuestra realidad. Es, por lo tanto, es necesario comprometernos en primera persona para ver qué es lo que hemos hecho a nuestra casa comuna y cambiar lo que no funciona y lo que no está bien. Y el Papa puso en claro que esto no es algo que podemos hacer solas, o sea, tenemos que hacerlo trabajando juntas y juntos. Y que esto requiere que cambiemos, que requiere un cambio personal, así como el compromiso a querer cambiar a nuestro entorno. Los objetivos de la economía de Francisco son construir una comunidad internacional que tenga un objetivo común y que se trabaje juntos para la casa comuna, apoyar a las pequeñas empresas en esas provincias y también crear programas de salida que vayan al encuentro de los más necesitados. Y apoyar a los jóvenes empresarios en las áreas rurales. Y hacer todos buscadores de algo bueno necesario, también enfrentar las dificultades para poder encontrar nuevas soluciones juntos. O sea, San Francisco de Asís, que ponía a la persona al centro, nos llama no solo trabajar para los pobres, sino con los pobres. Al terminar ese evento siento que yo puedo ser este agente de cambio, puedo generar cambio en mi vida y en mi heredador. Me ha ayudado también a dejar a un lado mis miedos de inclusividad. He aprendido mucho y tengo el deseo de aprender mucho más y de querer compartir más con esas personas y con mis amigos en casa. Todo lo que he aprendido y he experimentado. Quiero terminar mi presentación. Citando las tres directrices. Primero, el recorrido que tenemos en frente de nosotros nos pide que tengamos la mirada fija en la floresta que tenemos frente a nosotros. Y que son los jóvenes los que tienen que cambiar la economía. Y por lo tanto, agradezco a los organizadores de este seminario que nos han permitido dar continuidad a los objetivos. Hemos tenido problemas para seguirle un poco porque había problemas de conexión, pero espero que hayamos podido captar lo más importante de tu mensaje. Gracias por estar aquí. Gracias por recordarnos la importancia de ser agentes de cambio a través de nuestra consagración y de nuestra vocación. Y gracias también por recordarnos que es necesario mirar al mundo a través de los ojos de los pobres y de los excluidos. Gracias, hermana Anu, por tu participación. Gracias, hermana, ya que fueron días muy intensos, muy llenos. Les agradezco también por lo que han ido compartiendo aquí en el chat. Y me parece entender que una de las frases que más les ha impactado y ha tenido un mayor impacto es la siguiente, que los jóvenes, las jóvenes no son el futuro, sino que son el presente. Y que por lo tanto, juntos tenemos que trabajar para generar este cambio. No podemos esperar que nosotros terminemos de hacer lo que tenemos que hacer para luego darles su espacio, sino que es ahora, ahora en las congregaciones y allá en la sociedad. Hacerlo ahora y sobre todo hacerlo como mujeres. Ahora yo pues siento que es el momento de ir cerrando, ya que es un poco tarde. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat. Lo que quisiera preguntarles a nuestras panelistas, a nuestras hermanas que compartieron su experiencia es lo siguiente. Quisiera que ustedes nos saludaran dejándonos un desafío o una pregunta que nos cuestione. Una pregunta, algo que pueda ayudarnos a ver el mundo, ver al mundo de otra manera. No les pido que intervengan nuevamente. Solo les pido así, en pocas palabras, que nos lancen un desafío, un reto, una pregunta para todas nosotras que les hemos escuchado, que nos podamos llevar un minuto. Sería lindo también poder leer los testimonios maravillosos y sus agradecimientos aquí en el chat, ya que ustedes estuvieron ahí representándonos. Así que les agradecemos de corazón. ¿Alguien pregunta si se enviará el documento de las presentaciones? Algunas de ellas sí nos compartieron su texto y por tanto, si nos autorizan, si no lo permiten, les podemos compartir el texto. Seguro que también tendrán las grabaciones grabados en los tres idiomas que podrán escuchar. Antes que nada, yo le daría la palabra a Sheila. Sheila, nos dejas, nos saludas con una pregunta, un reto o algo que podamos llevarnos. Ricardo, podrías mostrarnos a las cuatro panelistas, a las cinco panelistas, por favor. Yo creo que sería importante preguntarnos qué te hace levantarte la mañana y qué quieres hacer ese día para para cambiar tu vida y para hacer algo para los demás. Yo creo que sería esto lo que yo les diría. Gracias, Sheila. Damos unos pocos segundos para poder dejar que sus palabras puedan profundizar. Cuando tú dijiste mi primera pregunta, no es la mía, pero la pregunta que yo tengo es cuál es la belleza que necesita el mundo? Cuál es la belleza con la que queremos cambiar el mundo? Y no las cosas buenas. Gracias. Catalina. Catalina. Bueno, a mí me venía un poco en los pueblos indígenas, porque hemos hablado también muchísimo de los pueblos indígenas. Y la pregunta sería cómo podemos nosotros recuperar la relación con la tierra, con los pobres, con los que están a nuestro lado, pero también con la economía. Gracias. Gracias. Sister Mary. Hermana Mary. No hay problemas con el micrófono. No puede entender la pregunta. Puedes repetir? Sí, me gustaría que tú nos dejaras, nos saludarás con una pregunta o un desafío, un reto que nos pueda ayudar a reflexionar. Al terminar este seminario y para que podamos reflexionarlo con nuestras hermanas o amigos. Bueno, yo lo que quisiera es que pudiéramos seguir reflexionando sobre el tema que traté de las finanzas, ya que como religiosos y religiosas todos estamos implicados en la finanza. En nuestros apostolados, en nuestras misiones, con nuestras instituciones, siempre existe un aspecto financiero. Por lo tanto, la pregunta es cuál es nuestro enfoque? Cuál es nuestra experiencia? Nuestra manera de relacionarnos con las finanzas y cuál es nuestro enfoque? En todas esas actividades que generan dinero, que generan ingresos y también reflexionar sobre la necesidad de promover y generar bienestar. Bienestar humano, bienestar social. Gracias. Por favor, breves. Esa es una pregunta para todas nosotras, pero yo sé que también hay tesoreras aquí, por lo tanto, para ella será muy importante esta pregunta. Y Mariana. Yo quisiera invitarles a soñar, pero no con los ojos abiertos, sino con los ojos abiertos, concretamente con los pies, pisando la tierra y mirando a nuestro entorno. Pero también sin asustarse si lo que nos rodea, la realidad no, 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 no es lo que es, pero permitirnos soñar. Porque soñar nos hace pensar en lo que queremos cambiar y nos hace pensar en cómo queremos que cambie esa realidad. Gracias, Mariana. 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 El reto que yo tengo que lanzarles es cómo ustedes y cómo nosotros podemos seguir a Cristo siempre más. Y por lo tanto, esta encarnación de la que les hablábamos, o sea, que puede ser una cosa muy importante, ¿no? Con la economía de Francisco, como Jesús, como Cristo, puede acompañarnos en este recorrido y hacer este cambio. Gracias. Y Juliana. ¿Cómo podemos mirar la economía de las mujeres? Pues pensando en nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas de manera más sostenible y cómo podemos generar mayor inclusividad para ser más inclusivas? Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias a los comentarios que van compartiendo en el chat. Una pregunta quedó un poco en el aire. ¿Qué pasará de cara a futuro y qué será de esta economía de Francisco? Catalina, ¿puedes darnos una respuesta en dos minutos o puedes decirnos dónde podemos encontrar esta información? Claro, estamos en proceso y por lo tanto, todos están invitados también para que nos acompañen, sobre todo los jóvenes. Y las jóvenes, si quieren ser parte de Economía de Francisco, pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales y en la página web. Pero sobre todo para los mayores, también ellos son responsables, ya que es una cuestión intergeneracional. Las que estamos realizando, por tanto, si les interesa y quieren saber más, también pueden encontrar toda la información sobre lo que hemos hecho y sobre todo lo que se está tratando. Y también se pueden poner en contacto con todas las hermanas y los laicos que han participado y que estamos a disposición para poder seguir caminando y construyendo juntos. Ahora el proceso sigue. Irán saliendo muchas cosas, nuevos proyectos se irán desarrollando, pero también queremos poner en práctica lo que se ha ido identificando y también si ustedes tienen propuestas, pues son los bienvenidos para que las compartan y podamos trabajarlas juntas. Gracias, Catalina. Muy bien. En la página web hay mucho, mucho material, mucha información. Aquí también hay muchas preguntas muy interesantes que yo intentaré enviarles y quién sabe si no haremos otra sesión para profundizar esas preguntas. Yo quisiera cerrar aquí y quisiera hacerlo con un gracias, un gracias muy grande a Sheila, ya que nos ha ayudado a también encontrar las hermanas que luego pudieron participar, todo su trabajo que hace en su misión en favor de la ecología integral y las tantas cosas que hace con las tantas ideas, ya que es un volcán. Gracias, Sheila. Y un abrazo especial a cada una de ustedes que han participado, que han dejado sus países, que han ido, que han participado y compartido. Gracias de corazón y gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias por participar a todos ustedes. Y cerramos con las palabras del Papa Francisco a los jóvenes, pero también a nuestra parte más joven, de todas nosotras, de esa parte de nosotras, que tiene que ser despertada, queridos jóvenes, hagan que emerjan sus ideas y sus sueños a través de ellos, lleven al mundo, a la iglesia y a otros jóvenes, la profecía y la belleza de las que ustedes son capaces. Ustedes no son el futuro, son el presente, otro presente. El mundo necesita de su valor. Ahora. Gracias a todas y todos. Y gracias también a los técnicos y a las intérpretes que agradecen que participaron. Gracias a todas, a la María Giovanna e Hilaria, que nos han ayudado en la traducción. Buen recorrido a todos y buenas noches. Gracias a todos.